En primera instancia, la justicia dictaminó que el fisco debía pagar 700 millones de pesos a Parenazón por conceptos de obras realizadas en Zona Franca durante su administración. Los demandantes exigían 2.700 millones de pesos, lo que no fue acogido, ya que se consideró que las obras en el área denominada LAN, donde por ejemplo se construyó Sánchez y Sánchez y la remodelación de la vía de ingreso, fueron realizadas con recursos privados y no estatales. En la Corte de Apelaciones se analizó la causa en segunda instancia. Los ministros dejaron el fallo pendiente, luego de realizarse la revisión y alegatos judiciales del caso. Nosotros estamos alegando que, de acuerdo a las cláusulas del primitivo contrato de concesión, se deben reembolsar al concesionario todas las obras que hizo, sea en el sector primitivo de la concesión, sea en el sector ex LAN en los últimos 5 años de la concesión. Eso es lo que pretende la concesión. Por el Consejo de Defensa del Estado, el procurador Michael Wilkendorf representó los intereses del Estado pidiendo que se confirme el fallo de primera instancia. Esta causa lleva más de 3 años en tribunales. El fallo podría conocerse en los próximos 30 días.